¿Qué tal amigos y amigas de CoolCast? Hoy vamos a hablar de algo maravilloso, algo épico, algo... ¡Qué de esa porquería de mi vista! Vamos a hablar de... ¡Cobra Cabo! Así es amigos, esta serie está disponible desde el 1 de enero en Netflix y la verdad es que yo creo que fue un muy buen motivo para levantarme de la cama ese día porque ya saben la desvelada y todo entonces, ¿qué les puedo decir? La verdad es que es una muy buena manera de empezar el año y también sería una muy buena manera si ustedes pudieran regalarnos un like en el video un clic en la campanita, suscribirse a nuestro canal y mucho mejor si pudieran compartirnos con sus amigos Pues la verdad es que vamos en la temporada número 3 de la serie y sigue teniendo muy buen ritmo y estando entretenida Por supuesto que no todo puede ser perfecto hay algunas inconsistencias como en todas las series pero bueno, yo creo que son las menos Si hay algo que ha hecho muy bien esta serie es tomar los personajes de Karate Kid y algunas situaciones y momentos y tejerlas, entrelazarlas en la trama de Cobra Kai de una manera que no se siente en la mayoría de las ocasiones forzada en esa sí hay un par de ocasiones que se siente como medio forzada la serie ya verán ustedes cuándo, específicamente en el capítulo de Okinawa pero en general creo que lo hacen muy bien también, algo que me gustó mucho es que podemos ver los orígenes de John Chris y por qué es así de malo y también, junto con esto, los orígenes de Cobra Kai y el por qué del nombre en cuanto a personajes la verdad es que la mayoría de ellos sigue siendo bastante interesante algunos van y vienen y cambian de bando y algunos otros se mantienen y evolucionan y aparte de todo es una temporada llena de cameos, de personajes que no esperábamos ver en esta serie como Chosen, como Kimiko, como Ali que pues la verdad no solamente están ahí como de ya aparecí, ya hice el cameo, es épico entre comillas sino que de alguna manera ayudan a enriquecer la trama y al avance de los personajes otras de las cosas que tenemos escenas de acción de Daniel LaRusso y Johnny Lawrence bastante bien logradas la verdad en temporadas pasadas no los habíamos visto hacer gran cosa creo que Johnny Lawrence sí al principio pero en cuanto a Daniel LaRusso no lo habíamos visto hacer la verdad creo que nada creo que en realidad el actor no es como que pueda levantar la pierna muy alto pero pues sí, el doble de acción pues creo que hace un buen trabajo las escenas con los chavos pues siguen siendo escenas muy bien coreografiadas muy bien armadas y siendo honestos es mucho más épica la pelea de la escuela que la pelea final de esa temporada entre los muchachos porque entre los adultos yo creo que vale la pena ver la serie solamente por eso no voy a hacer un análisis como tal de todos los personajes sin embargo sí tengo que decir que Daniel LaRusso en las temporadas pasadas no me había parecido muy bien su personaje siento que era demasiado cuadrado y que todo tenía que hacerse como él quería sin embargo en esa temporada se abre un poco deja de ser tan cuadrado le entran los tazos yo creo que fue una buena temporada para este personaje y pues esperemos que siga así porque la verdad es que él era el Karate Kid y estoy de acuerdo que esta serie no se centre del todo en él pero pues sí ser de alguna manera el pilar de esta serie el otro pilar de la serie es Johnny Lawrence es un personaje que estamos acostumbrados a ver que va de mal en peor todo el tiempo y creo que por fin en esta temporada consigue un poquito de estabilidad no creo que le dure mucho porque pues es algo muy del personaje pero tiene buenos momentos la verdad es que momentos muy buenos en cuanto a acción y de todo y sobre todo cuando lo ves junto con Miguel es como un padre básicamente y no te explicas como demonios no puede hacer lo mismo con Robby si sería pues tan fácil yo creo que son ya problemas de la trama y otra cosa que pasa es que tienen momentos muy cómicos como cuando está investigando como se usa Facebook y de pronto le da like a todas las fotos de Ali y queda como el ridículo y luego lo ves como se está tomando todas sus fotos y termina siendo lo mismo que él no quería decir que era pero bueno yo creo que son cosas muy del personaje también y me parecen súper padres y por último John Chris a rayos tengo sentimientos encontrados porque vemos sus orígenes y de alguna manera como que amas al John Chris al antiguo John Chris y lo comprendes porque es así en la actualidad y al John Chris actual lo odias considero que es un muy buen villano tiene su parte mala donde casi casi convierte a sus estudiantes en criminales y les dice vayan a patear traseros y métanse aquí, métanse allá y lo que sea pero también tiene esta parte donde se preocupa por Tori y por algunos otros alumnos específicamente por Tori que va y la ve a su casa le dice a ver cómo van las cosas aquí pues yo te ofrezco esa oportunidad claro que en parte lo hacía para mejorar su dojo y que se quedaran sus alumnos más fuertes sin embargo pues de cierta manera me imagino que es lo que hizo con Johnny Lawrence en un principio en algún momento de su vida entonces bueno yo creo que sí es definitivamente un excelente villano y en cuanto a los personajes más jóvenes creo que ahí es donde están las inconsistencias de la trama y de todo esto como saben ustedes Miguel quedó prácticamente inválido al final de la última temporada y en esta temporada pues yo esperaba verlo levantarse al final o algo así pero en cuestión de algunos episodios ya está caminando ya está haciendo karate de nuevo y dices como bueno pues esto no es realista simplemente no lo es también otro personaje que no me termina de caer bien es Dimitri no lo habíamos visto hacer más que el ridículo en otras temporadas y la verdad es que comprendes bastante porque todo el mundo le quiere partir la madre pero bueno creo que no termina como de evolucionar ese personaje espero que logren hacer algo mejor con él en la temporada que viene porque yo comprendo que es un personaje que tiene que ser como muy cómico como para alivianar ciertas situaciones pero no termina de ser ni una cosa ni otra y por otro lado está Hawk que bueno durante esta temporada tiene un arco de redención donde se da cuenta de algunas cosas sin embargo siento que falta un poquito profundizar en eso porque de pronto se ve como muy repentino su cambio de parecer y si no estás muy alerta te pierdes esas pequeñas señales que te dan de que va a cambiar eso que está pasando digo también se entiende que la mayoría de los personajes tienen una trama que se va desarrollando y que no puedes no te da tiempo de desarrollar todas las tramas de la manera que tú quisieras así que creo que tampoco es como que nos vayamos a poner súper exigentes cuando lo que queremos ver es cómo se dan hasta con la silla ya quiero ver la cuarta temporada ya quiero ver cómo acaba todo esto no creo que acabe en la cuarta temporada aunque yo creo que después no va a ser una serie tan buena pero bueno tal vez eso lo platiquemos en alguno de los lives o en otro video mi capítulo favorito definitivamente el de Okinawa vale totalmente la pena un capítulo muy muy bonito mi momento favorito de la serie es la pelea final entre John Chris Daniel y Johnny Lawrence y no sé seguramente vamos a ver a personajes como Terry Silver en la cuarta temporada que ya por ahí dieron algunas señales de que va a estar él no sé si veamos a este güerito que se madrea a Daniel en la última de Karate Kid no sé si veíamos al personaje de Julie Pierce que pues creo que esta película no fue para nada buena fue solo un intento como de revivir la franquicia pero no salió entonces por eso yo lo dudaría no sé la verdad déjenos sus opiniones y antes de que se me olvide agradecer a la gente que nos ayuda en Patreon para seguir haciendo contenido para ustedes y mejorar espero yo con cada video de verdad nos hace muy feliz y bueno si quieren ustedes ayudarnos pues les dejamos el link en la descripción y tengan ustedes un excelente año